Otolosi lo saluda desde la ciudad de Villocampo, la provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la leyenda. Bueno, leyenda por ahí puede significar viejo, pero en su caso no lo es. No, 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 pero linda, linda la presentación. Daniel, ¿es cierto que nació aquí muy cerca en Corrientes? Le escuché medio cortado. ¿Es cierto que nació aquí muy cerca en Corrientes? Sí. ¿Y de qué edad estás ahí en Buenos Aires, en la provincia? Desde los tres años. O sea que prácticamente recuerdos de aquí, de la provincia de Corrientes, no tiene. De chico no, pero voy porque yo tengo a mi hermana y cuando tengo la posibilidad voy a visitarla, a mi hermana, a mi sobrina, pero voy, voy, voy a grabar el auto y me voy con mi familia a pasar una semana, quince días. Y no recuerdo dónde vivía mi mamá, porque mi hermana sigue viviendo ahí en ese tipo de lugar. Y la verdad que me cuenta cosas, bueno, ya no, pero me imagino cosas ahí, mi mamá, cuando nosotros éramos chicos, dónde íbamos, en qué lugar nos poníamos a jugar, porque antes, yo creo que antes cuando nos daban las frutas, no íbamos todos a jugar. Y Maradora también tiene raíces correntinas, así que lo mejor del fútbol vino de esa provincia. No, seguro, lo único que no se nos puede negar a nosotros es que somos corajudos, que no tenemos miedo. ¿Y qué es lo que recuerda de esos inicios en el fútbol, del potrero, de cómo comenzó su historia con la pelota? No, la verdad que yo digo que los recuerdos de la infancia y de los inicios creo que son las cosas que me han dado fuerza a mí para no bajar los brazos, para tener siempre presentes los momentos difíciles que hemos pasado en nuestras vidas, a la hora de cuando éramos chicos, yo digo que mi mamá ha sido una persona muy valiente, muy trabajadora, muy orgullosa desde el punto de ella tener que abarcar todo lo que tenía que conseguir para sus hijos. Ella trabajando, 12 horas, se iba a las 6 de la mañana, tenía a las 8 de la noche, 7 y media de la tarde, llegaba a casa de ahí haciéndonos la comida para que no nos falte nada, lo esencial, la ropa, la zapatilla, la comida, había obviamente juguete, todas esas cosas de la media de piscis, porque no alcanzaban. Y con los chicos hay veces que no entienden esa situación, piensan que nosotros a veces nos ponemos a pensar con mi hermano Oscar qué duro habrá sido para ella cuando se llegaba a Reyes, cuando llegaba a Navidad, cuando llegaba a los cumpleaños. Pero siempre hacía algo como para que nosotros no pensemos en el juguete y sí pensemos en estar con ella, una cosa más que ha sido con pan, cosas que suplementaban eso que realmente quiere todo niña, pero ella con amor, con un beso, con un abrazo, con ir a acostarse a la cama con nosotros y jugar y hacernos cosquillas. El mejor juguete que nosotros siempre decimos con Oscar, que el mejor juguete y lo que más nos hacía reír a nosotros era la cosquilla que nos hacía mi mamá. Seguro. Y esas son cosas que no me olvido. Y bueno, el fútbol, yo empezaba a jugar casi a los 15 años ahí en el barrio, jugaba de cuatro. ¿De cuatro? Me mandaban ahí porque, bueno, como yo recién empezaba a jugar, el lugar donde menos molestaba era el celular. Pero siempre fui, siempre fui a meter patas, de no tener miedo, de chocar, así. Bueno, pues me empezó a gustar, empecé a jugar el 9. Y ahí, cuando empezó ese gol y veía que era lo más importante del juego, entonces me quedé ahí y ahí empecé a jugar. Una vez hablando con Morete, le pregunté por el secreto del goleador y él me decía, la verdad, no lo sé, hacía goles porque justo estaba en el lugar. ¿Cuál es el secreto para hacer tantos goles, Daniel? Yo, lo que más hacía de los entrenamientos, que uno tiene que ir mejorando físicamente y estar siempre bien, y a medida que todos saben de que al goleador siempre se le va a pedir un poco más, entonces, estar preparado. Yo creo que dentro del área, más allá de los movimientos que se trabaja durante la semana y el técnico cuando te pide, bueno, si va por acá, no al primer palo, si va por acá, no al segundo. Yo creo que es la intuición del goleador. Por ejemplo, más allá de, yo cuando debordaba yo decía, bueno, voy al primer palo si la pelota cae ahí, tiene que ser gol, porque yo voy decidido ahí, bueno, si la pelota no cae, ya el problema no es que, digo, bueno, no cayó, pero si cae, yo voy con decisión y si voy a buscar una pelota y el defensor está adelante, tengo que ir preparado y pensando que el defensor va a errar. Si el defensor erra, no me puede sorprender a mí, y decir, bueno, pensé que la iba a rechazar, y entonces, ¿para qué vas a traer? Bueno. Entonces, todo eso, yo ponía para mí mucha intuición y obviamente siempre la preparación es importante, que dice, no, bueno, no me preparé, siempre un poco te tenés que preparar y tenés que mejorar, el cabezazo, la definición, todo eso, se trabaja y se mejora. ¿Y cómo se siente hacer un gol para el equipo que uno es hincha? ¿Cuál es la sensación de decir, hago un gol y al mismo tiempo celebro un gol de mi equipo? Ahí eso no tiene explicación. Yo decía de que yo cada vez que entraba nomás a la cancha de Almirante Obrón, recuerdo cuando mi papá me llevaba, cuando teníamos cinco años, seis años, y nos parábamos ahí cerca del túnel, porque salían los jugadores de ahí, y nosotros los queríamos ver. Entonces, cada vez que yo salía me imaginaba la imagen de mi papá, el momento que vivíamos ahí, cuando mi papá nos venía de trabajar y nos llevaba a la cancha, todo lo que vivían, y bueno, después tener la posibilidad de estar dentro de la cancha y poder hacer un gol, es lo mismo que dijo usted, uno no es que gritaba el gol que hizo uno, sino también estaba gritando el gol que era hincha, del equipo que sos hincha, del equipo que querés, que amás, la verdad que es una sensación muy, muy linda, muy linda, y obviamente es difícil de explicar, hay sensaciones en la vida que son difíciles de explicar, y para mí una de esas es medio, medio complicada, porque si no queda como un exagerado, va a decir, ah, es un gol más, no, no es un gol más, porque se te vienen muchas cosas a la cabeza, muchos recuerdos. ¿Y cómo eran esos clásicos frente a Moró, a Nueva Chicago, cuando le tocaba jugar? Yo lo vivía de una manera diferente durante toda la semana, mi papá cuando a mí me tocó jugar en primera, me decía, vos siempre te tenés que preparar, porque la gente sabe que vos, el hincha almirante bronce, sabe que vos sos hincha almirante bronce, entonces siempre va a pedir un club más, y siempre se va a sentir representado por vos, entonces vos tenés que dar siempre un poquito más, siempre tenés que prepararte un poquito más, porque la exigencia van a ser muy grandes, sobre todo por lo que vos hablás siempre del club, que amás, que lo harás, que sos hincha fanático, que entonces, pero bueno, la chicaneada de toda la semana, uno chicaneada, que antes se podía hacer tranquilamente, hoy no lo puedo hacer más, porque ya están incitando a la violencia, y se perdió eso en el fútbol, entonces uno trataba de chicanear y de comprimir todas las cosas que se vivían en ese momento, porque la gente del almirante, lo primero que te dice después del sorteo, tal partido jugamos con Morón, tal partido jugamos con Chicago, tal fecha, que están esperando esos partidos, y antes se vivía de una manera muy linda, muy intensa, y bueno, no hay que saludar al campeonato, pero sí, obviamente te da un plus muy especial ganar esos partidos. Y suponiendo que cuando se fue a probar lo hubiesen rebotado en Almirante Brown, y hubiese tenido la oportunidad en Morón, por ejemplo, ¿Hubiese podido jugar, Daniel? No, mi papá no me hizo jugar, me iba a matar un poco, uno por ahí inconscientemente capaz que iba, pero no estaba en mi casa. Una vez escuché que dijo que si entre un equipo de la C y un equipo de primera, el de la C pagaba mejor, se iba a ese, ¿es así, Daniel? Yo siempre tuve esa, con mi hermano Oscar, que fue el que me manejó toda mi carrera, y obviamente siempre por la necesidad que teníamos, porque el sueldo de la sombera no es que comía solamente la familia de Oscar y la familia de Daniel, todas mis hermanas, todos mis sobrinos, llegaba a fin de mes, y bueno, era la repartija, ¿no? Era la repartija, porque mi mamá nos enseñó eso, que nosotros, el que podía, teníamos que ayudar a todos, no olvidarse, y bueno, pensábamos de esa manera, vivíamos, y trabajábamos para hacer muchos goles, para el año siguiente tener un mejor contrato, y bueno, la verdad que la vida no ha premiado, con un jugador de fútbol, que gracias a Dios y a la vida, si me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera de mis hermanos, yo creo que Dios la premió a mi mamá, por el esfuerzo y todo eso, y bueno, hoy estamos tranquilos, estamos bien, vivimos bien, fuimos muy inteligentes, especialmente mi hermano, fue muy inteligente a la hora de arreglar contrato, y terminar la carrera de la mejor manera, para poder seguir estando bien, y no solamente vivir en los recuerdos, que es lo que le pasa a la mayoría de los jugadores del ascenso, lastimosamente. Yo digo que hoy el jugador no mide lo que gasta, vive el momento, gana bien, algunos ganan bien, andan en lindos autos, o compran lindas ropa, lindas camisitas, lindas camperas, lindas pantaloncitas, pero cuando esto se termina... Viene al día. ...hay que estar preparado, porque no es fácil, no vas a poder seguir llevando la misma vida, porque obviamente cambia todo, es muy diferente, y nosotros, gracias a Dios, vuelvo a repetir, mi hermano es muy inteligente, invirtió bien, hizo buenas cosas, y bueno, hoy estamos viviendo de eso, y gracias a Dios y a la Virgen, vivimos bien. Hoy hablaba del tema de chicaneada, recuerdo una muy graciosa, cuando le preguntaron por Chicago, usted dijo, ¿quién los Chicago Bulls? ¿Eso lo tenía pensado responder, o se lo ocurrió ahí? No, no, me salía ahí, a veces me mandaba cada una, a veces salía bien y a veces salía mal. Yo recuerdo que después de ese partido, nosotros jugábamos, y el clásico con Chicago lo jugábamos en casa, y perdimos nosotros ese partido, y se escuchaba en el otro vestuario, Chicago Bulls, y los jugadores cantaban, y bueno, yo me la tenía que bancar, era una cosa que yo... No, porque él me dice, ¿qué tiene para decirle a la gente de Chicago? Y la verdad que a mí me gusta mucho el Vázquez, y al día anterior, en la concentración, estaba viendo un partido de los Chicago Bulls, y que jugaba con una camiseta amarilla, los Ángeles Lakers, y bueno, y justo me preguntó y le dije, ¿Chicago? ¿Chicago Bulls? No, no, no conozco. Y ahora, le pregunto, sabiendo que jugaba para un equipo que se llama Chicago, ¿podía disfrutar de Michael Jordan, de Scottie Pippen, de todos esos? No, no veía porque no tenía el mismo color, yo a mí lo que me hace mal es el verde. O sea que en San Martín de San Juan no podría jugar tampoco. La verdad que me costaría muchísimo. Y a ver, Almirante Brown también lo tuvo de técnico, me acuerdo, a Ricardo Calabria, que es tener a un ex árbitro como técnico, le hablaba de cuestiones de los arbitrajes, de tener cuidado en esas cosas, ¿cómo ir a Calabria como técnico? La verdad que Ricardo, especialmente conmigo, bueno, yo tuve la posibilidad de volver a Almirante en el 2000 con él, porque a mí me dejan libre en el año 95, y en el 2000 yo tengo la posibilidad de volver con él, y la verdad que sí, nos cortaba. Bueno, estaba él y estaba Vizcay. Los dos árbitros. Claro, ayudante de campo, y la verdad que se dedicaba al mal trabajo a hablar muy buena relación conmigo hasta el día de hoy, cuando justamente ya nuestra mamá falleció, pero no era que nos decían, todos pensaban que teníamos ayuda de los árbitros por la relación, pero no, era al contrario, era todo diferente, si no hubiésemos salido campeones, pues teníamos un buen equipo en el 2000 con él. Claro. Pero no, era todo lo contrario, no nos cobraban muchas situaciones así, donde yo creo que si hubiese sido cualquier otro entrenador, nos podían haber cobrado jugadas puntuales, y sobre todo en el reducido, en un partido donde a mí me hacen un penal, no me cobran porque yo pienso que porque estaban ellos en el banco, pero no es que nos favorecían, o Ricardo nos decía, no, mirá, tirate al piso que acá te van a cobrar, o con la pena te toca tirarte, no, no. Trabajaban mucho, y la verdad que buenos entrenadores, muy buenas personas, y lastimosamente ese año nos quedamos ahí cerquitos. Hoy hablaba del ejemplo de lucha, de tenacidad de su madre, ¿qué sintió ese día que erró el famoso penal, que después termina convirtiendo el gol del ascenso, pero en ese momento de fallar un penal tan importante, ¿qué pasó por su cabeza, Daniel? La verdad que tuve cuatro o cinco minutos que no sabía ni dónde estaba parado, estaba ahí yo, porque yo sabía lo que había errado, lo que significaba, y aparte escuchaba cada vez que salía a los costados, ahí un jugador preguntaba a alguien, había un policía en el segundo tiempo, que estaba ahí en un sector del costado de la cancha, casi en línea donde nosotros atacábamos, y yo lo conocía, y estaba escuchando la radio del partido allá, porque era hincha del mirante. Claro. Entonces yo me la rimaba la línea, le hacía señas así con la cara, y me hacía uno a uno, ¿viste? Claro. Bueno, cuando viene el penal y yo erro y voy, y le hago a él, y yo decía, bueno, si el otro equipo gana, bueno, queda un poco una negra. Pero me hacía señas que iban uno a uno, y no, me quería morir. Yo creo que hasta me bajó la presión. Si después del penal yo quedo en Orsay como tres, cuatro veces seguidas. Claro. Porque no, hasta que, bueno, pasa Pipi, el loco Romandía, por el lado mío, y me dice, tanque, ¿qué te pasa? Yo creo que me dieron pálido. Y me dice, tanque, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me digo, no, estoy muerto, estoy muerto. Y ahí, bueno, me tiró una frase Pipi que me dijo, boludo, me dice, hace seis meses te pasó lo más difícil que le pudo pasar a una persona, y mirá cómo está, te levantás, que todo. Yo hacía seis meses había perdido a mi mamá. Y ahí el loco agarra, porque el loco era, te salía con cada una. Me decía, andá, 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 dale, 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 dale. Y me dice, metete al área que ahora te tiro una guinda y la metés, porque él decía así, ahora te doy una guinda y la metés. Y bueno, me pasaron cinco minutos, diez minutos de esa situación, y bueno, vino al centro Román. Yo cuando venía, cuando Román unante para adentro y mete el centro, yo le digo la verdad, yo sabía que la pelota caía atrás de izquierda. que si yo lo movía un poquito, lo desestabilizaba, y yo sabía que la pelota entra. Y de ese sector, porque si cabeceás, la pelota entra. Y bueno, le pegó a Ginás ahí, entre la mano y la cara, y me volvió a quedar ahí para empujarla. Y de ahí sentí... La explosión. Si ven el festejo, el festejo fue muy light, no fue un festejo alocado, porque yo sentía que... Sentía una presión, sentía un nerviosismo, algo que nunca había sentido en un partido de fútbol. Ese día como que estaba paralizado, como que no le encontraba respuesta a lo que me había pasado. ¿Cree que su mamá cabeceó con usted ese día? Yo creo que todos los días mi mamá está conmigo, no solamente en esa situación. Pero sí, yo por ejemplo, la vuelta olímpica la vi caminando, y apenas terminé de dar la vuelta olímpica con la copa que nos dieron, me fui al vestuario yo. Yo no me subí el travesaño, no hice la ronda en la mitad de la cancha. Me fui directamente al vestuario, me senté en el lugar donde yo me cambiaba, me quedé ahí, y después, bueno, vinieron todos mis amigos, mis compañeros, empezaron a cantar, a festejar, pero yo no... No lo disfruté en ese momento. Miren que salimos campeones tres días después de mi cumpleaños, y yo ni me había acordado de eso. O sea, yo como que estaba en el aire, como que recién caí como a los 15 días, 10 días más o menos. Y me invitaban a fiestas, imagínese Casanova lo que era, y me invitaban a restaurar, me invitaban a fiestas que no hacían todo, y yo no iba. Recién decía que en el año 95 usted había quedado libre de Almirante, cuando tiene que ir a clubes... 95, ¿no? 95, sí. Cuando tiene que ir a clubes como Germinal de Rawson, o el mismo Limbo que en ese momento estaba jugando el torneo federal, ¿pensó que por ahí la carrera se le iba a venir abajo? La verdad que cuando a mí me deja Almirante Bruni, cuando me deja libre, fue un golpe muy duro, donde yo no le encontré explicación, porque yo ya había jugado un par de partidos, había hecho un buen torneo, pero bueno, me deja libre el chulo Rigoyera, porque yo siempre fui un pibe de personalidad muy grande, medio rebelde, y yo había tenido un problema, una discusión muy grande con el ayudante de campo de él, que era el Lobo Álvarez, para Marzo, y bueno, llegó junio, me dejan libre, y recuerdo que yo estaba en mi casa, ya sin ganas de jugar, había tomado la decisión de ponerme a trabajar, y me llama el técnico, lo iba aquí a exterminar en de Rausen, y bueno, yo lo tomé así como muy por arriba, porque me iba a poner a trabajar, y viene mi mamá con el mate, con el mate de, no, son más de ahora, que son esos que te quemaban, un alador de orejita, y la pava, porque antes siempre digo lo mismo, el que tenía un termo era un crack, sobre todo en la zona donde vivíamos nosotros, y se sentó en la punta de la cama, y me preguntó qué iba a hacer, y yo le dije que me iba a poner a trabajar, y ella siempre fue una persona de apoyar las decisiones, que tomábamos, porque ella siempre nos decía, uno la puede aconsejar, uno la puede guiar, pero las decisiones las toman ustedes, y los que se equivocan, y los que aciertan, son ustedes, no quiero, yo creo que una mamá, o un papá, no puede cargar con el error, de la decisión de un hijo, decir no, haz esto, y si el hijo se equivoca, que el hijo le diga, ah, me equivoqué, porque vos me equivoqué, entonces mi mamá, dentro de, de, de todo lo que era, en esas cosas siempre ha sido muy, muy de campo, muy, y se sentó en la punta de la cama, y me dijo qué iba a hacer, yo le dije que iba a trabajar para ayudarla, y me dijo, bueno, está bien, entonces agarra y me dice, entonces tuvo razón el técnico de Almirante Ebrón, y yo agarra y le digo, no, no tuvo razón, y me dice, sí, sí, tuvo razón, y no se equivocó, porque mañana van a preguntar, ¿de dónde estaba Zombera? No, está trabajando, ah, tiene razón, claro, se fue, quedó libre, y yo le dije, no, mamá se equivocó, no, me dice, para demostrar que la otra persona se equivocó, hay que haber, tiene que haber hecho, palabras, no, no sirven, pero bueno, hijo me dice, si, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Yo, la semana que viene, ah, bueno, me dice, entonces termina teniendo razón, y se va, de la pieza, la dejó picando, claro, me dejó, dando vueltas, pensando, y, me vuelven a llamar del germinal de Rawson, y yo digo que sí, que voy, y entonces mi mamá, me dice, vos tenés que ir, demostrarle al técnico que se equivocó, y ahí vos podés decir, que el técnico se equivocó, si no, no podés decir, tiene razón el técnico, ella no sabía quién era el técnico, y bueno, cuando me tomo la decisión de irme, que me estoy yendo, ella siempre me daba un piquito, hasta cuando yo tenía 48, 50 años, 48 años, 38, 39 años, siempre era un piquito, el saludo mío con ella, entonces cuando me estoy yendo, me dice, me da un piquito, y me dice, ella me decía, mi chiquitito, andá por tu sueño, andá por lo que vos querés ser, andá a buscar lo que a vos te hace feliz, vos no tenés que demostrarle a nadie, vos no tenés que demostrarle a la otra persona, que se equivocó con vos, vos tenés que ir por tu sueño, por tus objetivos, ser feliz, te gusta jugar al fútbol, andá por eso, entonces yo la miro y le digo, mamá, pero la semana que viene, la semana pasada me dijo que yo tenía que ir a demostrarle al técnico, y me dio fuerza para que yo me vaya para allá y demostrarle al técnico que se equivocó, me dice, no, vos no tenés que demostrar nada, vos tenés que ir por tus sueños, que nadie te robe tu sueño y la ilusión de lo que vos querés ser, mientras exista la posibilidad, hay que luchar, y hay que ir a buscar lo que uno quiere ser en su vida, sin tener que demostrarle nada a nadie, y esa era mi mamá, esa era la persona que en un momento difícil te levantaba con uno, ella no iba a venir y te iba a decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ella apoyaba la decisión que vos tomabas, pero te tiraba algunas cosas que te tiraba ahí, calculando, y bueno, y cuando me fui para allá, obviamente, hablé con un amigo que era muy futbolero, y me dijo, estaba Olimpo de Bahía Blanca, está Villa Vitre, son clubes que si vos haces las cosas bien, te ven, y enseguida te quieren llevar, te quieren contratar, porque son los equipos fuertes del sur, y fue así, a mí el terminal de Rawson me sirvió muchísimo para mostrarme, me sirvió muchísimo para estar en un lugar donde estábamos solos, los 20 años de antes no son los mismos que los de ahora, eran totalmente diferentes, las redes sociales no existían, los teléfonos no existían, las camaritas no existían para poder verte y hablar todos los días, entonces fue difícil, pero que a mí, como persona y como jugador, me ayudó a crecer muchísimo. Los hinchas de Unión lo adoran, Daniel, su paso fue muy importante, quizás, después de lo de Almirante Brown, que es el club de sus amores, ¿considera que el paso por Unión fue el más importante de su carrera? Y no solamente futbolísticamente, sino cómo he vivido en la ciudad, y en mi vida personal también, han sido los dos mejores años que yo tuve, no solamente de mi carrera, yo creo que de mi vida también, porque a veces yo digo que exagera, mucho cariño, mucho afecto, mucho amor, estar en el libro de los cien años de un club con mucha historia en primera división, y saber de que estoy ahí entre medio de Luque, de Pío, de Centurión, de Ali, la verdad que estar ahí, una foto mía entre medio de ellos, en un lugar donde están ellos, con mucha historia en el fútbol argentino, no solamente en Unión, entonces la verdad que a uno lo enorgullece, pero yo digo siempre lo mismo, que es demasiado, también sé que por ahí he llegado en el peor momento, de la historia del club, y que la gente se sentía como identificada con la forma de juego, como que uno se brindaba al máximo, que había momentos que económicamente estábamos mal, y no era el momento, no solamente para nosotros, sino también para el club, de hacer reuniones, y tomar decisiones que sean perjudicadas, y por sobre todas las cosas había que tener mucho cuidado, porque bueno, también estaba el otro equipo de la ciudad, y cualquier cosa que uno haga en contra, siempre defendiéndolo de uno, se podía del otro lado generar cargada, entonces trataba de tener mucho cuidado, en tomar decisiones en momentos difíciles, y bueno, nosotros entrábamos a jugar, yo digo que cuando yo llegué, había muchos chicos jóvenes del club, que eran unos inconscientes de lo que nos estábamos jugando, pero que jugaban por amor a la camiseta, yo digo que en cualquier otro club, estar pasando esa situación, sin sentir la camiseta, sin los jugadores del club, era muy difícil revertir la situación, los Urretti, los Bacchion, los Pitu García, los Picantes Pereira, el Tato Mosé, Desbó, Renzo Vera, todos esos chicos, todos esos chicos, eran unos inconscientes, que jugaban por el amor a la camiseta, y más allá de que querían hacer su carrera futbolística, porque les gustaba jugar, pero defendían y entrenaban con preocupación, pero por lo que ellos sentían por la camiseta, no preocupación porque tenían miedo de la situación que estábamos atravesando, sino por lo que ellos sentían por el club, bueno, después muchos jugadores han jugado en primera, han marcado una carrera importante, porque le ha tocado desde chico vivir una situación muy difícil, y que agarraron rápidamente una personalidad muy grande para atravesar momentos difíciles en un club tan importante, siendo tan joven. ¿Se quedó con ganas de jugar contra Colón algún clásico? Yo digo, yo cuando Unión a Hacienda Primera, mi hija es fanática, Candelaria es fanática de Unión, cuando Unión ascendió a Primera, me pidió que la lleve a la cancha, porque ella quería estar ahí en la vuelta olímpica, y la vuelta de su equipo a Primera División, y cuando a Hacienda Primera y al campeonato siguiente juega en el Clásico, que lo vimos por tele, y bueno, veo que salen los equipos juntos, sí, sentí una, fue la única vez que sentí una situación de, y lo dije en voz alta, yo tendría que estar ahí, yo tendría que ser el capitán de mi alma, en ese momento, y mi hija me miró como diciendo, no te escuché nunca decir a Gatti, pero sí, obviamente, me hubiese gustado, me hubiese gustado, me hubiese gustado volver a la ciudad, me vine de una forma que creo que no, no fue, no digo justa, pero no fue la forma de que yo quería irme de la ciudad, o del equipo, pero bueno, justo vino Carlos, Carlos nos contaba con un 9 como yo, porque no había motivo como para no renovar, porque la gente me quería, porque yo había sido uno de los goleadores del torneo, yo estaba muy bien, yo quería renovar, pero bueno, Carlos no quería contar con un 9 como a Hacienda, optó por otro, y bueno, tuve que venirme, y la verdad que fue muy triste, muy dolorosa, yo extrañaba mucho en la ciudad, me costó mucho el primer año venirme de ahí, y volver a Buenos Aires, y volver a retomar todo, yo ahí estaba muy bien, yo creo que si no me hubiese pasado eso, yo creo que hoy estaría viviendo en la ciudad. Muchos se enamoran en Santa Fe, muchos se enamoran de Santa Fe. Y no, no me dice ni mamá, bueno, mi hija el otro día, con esto de la cuarentena, que pasamos mucho tiempo juntos, y conversamos, y le digo exactamente lo mismo que me decía mi mamá, las decisiones las toma ella, uno la va a acompañar, la va a guiar, y si mañana tiene un traspié, que no sienta que es un fracaso en la vida, que un traspié es un obstáculo, y que te hace ver las cosas, que vos tenés que prepararte mucho mejor, de lo que te preparaste antes, cuando no te alcanzó, que algo que vos no lográs, no tiene que ser un fracaso, tiene que ser algo que a vos te dé mucha más fuerza, y también más impulso para pasar la situación, y el otro día estábamos ahí, me dijo que cuando ella se reciba de martillera pública, se va a ir a vivir a Santa Fe, que le gustaría mucho irse a vivir allá, y bueno, uno obviamente le duele cuando un hijo dice que se va a ir, pero bueno, si es una decisión que toma ella, y para ejercer su trabajo, y para que ella sea feliz, lo mejor que quiere un padre, es que sus hijos tomen decisiones, se pongan objetivos en la vida, pero por sobre todas las cosas que sean felices, y bueno, si es una decisión de ella, uno la va a acompañar, uno la va a apoyar, y la va a ayudar en todo lo que pueda, para que ella se pueda cumplir lo que realmente quiera. Recién nombró al Picante Pereira, quien es de aquí, de nuestra ciudad, ¿qué nos podría decir como delantero, fue una de las mejores duplas que pudo conformar? Sí, el Picante Pereira, yo a veces le decía a César, cuando debordás para un poquito, porque yo no llego, muy rápido, yo les digo a todos que yo lo veía entrenar a César, cuando hacían los trabajos cortitos de velocidad, y él todo el tiempo, él sabiendo de que su virtud y su forma de desequilibrar era la velocidad, él la trabajaba, siempre la quería perfeccionar, siempre quería ser más rápido, no se quedaba con que, bueno, con esto me alcanza, él siempre intentaba superarse, entrenamiento, bueno, eran chicos, y la verdad que sí, yo con el Picante, bueno, después, yo digo, a ver, después él terminó demostrando, sí, lo que ha sido, y lo que crecieron y maduraron rápidamente, por la situación que han atravesado, atravesado en Unión, siendo tan chicos, ellos con 19 años, jugaron una promoción, para no descender, en un club con mucha historia, eso te da, claro, no solamente te da jerarquía, sino, te da experiencia, y después, obviamente, cuando vos pasás esas situaciones difíciles, todo lo que viene después, lo llevás de una manera, muy tranquila, y es lo que ha demostrado él, a lo que ha demostrado, a ti, a lo que ha demostrado, a resolver, al tanto como ustedes, a el Ema Trípode, todos se fueron a equipos, a equipos importantes, el Pitu García se fue, desde donde no volvió más, yo cuando hablo con él, le digo, pará, volvete, ¿qué te quiere? trae toda la plata del mundo, le digo, ¿hasta cuándo? Volvete, y le ha servido muchísimo, Urretti tuvo ascenso a primera, no, la verdad que, pero el picante, se veía de que ya era un jugador diferente, un jugador distinto, con condiciones de primera división, pero que le ha tocado debutar en un club, que estaba en segunda, pero que siempre ha sido de primera, yo le digo a todos, que Unión, a mí, fue el único club, de todos los que yo he jugado, en el ascenso que me hizo sentir un jugador de primera división, el entorno, la gente, los utileros, los dirigentes, toda la gente, toda la gente, sabía que estaban en segunda, pero vivían, y eran apasionados, y te hacían sentir que, que es un equipo de primera división, yo creo que cuando la gente, y el entorno de un club, no se dedica, no se acostumbra, a estar en un lugar, donde saben que no es el lugar de ellos, es imposible que rápidamente, no acomoden el club, y se vayan nuevamente al lugar donde corresponde, que era primera división, no hay casualidad de que hoy Unión, este primera, esté bien, y esté viviendo lo que ha vivido con Madelon. Sí, jugando copas incluso, a ver, eso que usted contó de Finlandia, que se le congeló el pelo, ¿es cierto o es verso? ¿de qué? Que se le congeló el pelo, después que salió con el pelo mojado. Ah, sí, el primer día que fui a entrenar, bueno, mucho frío, muchísimo frío, bueno, entonces me llevan al club, y entrenamos, en un lugar de, este, sintético, una cancha cerrada, y bueno, dejábamos el auto, más o menos a 50 metros, y teníamos que ir caminando al vestuario, nos cambiábamos, entrábamos ahí, un lugar impresionante, yo cuando entré ahí, vi un galpón inmenso, o sea, un galpón, una cancha toda techada, y cuando entré ahí, la cancha tenía tribuna, no, era una cosa, era una cosa de, de loco, bueno, adentro también, yo tenía el pelo largo, me había puesto una gorrita, esa gorrita de frío, que al tener el pelo largo, te dejan, claro, un mechón afuera, entonces bueno, terminé, terminamos de entrenar, todo, me bañé, me dieron la ropa, todo, me voy hasta el auto, y en esos 50, hacía un frío, era un frío, yo después con el tiempo, aprendí a, a mirar, a ver cuánto hacía de frío, y cuánto, y cuánto estaba la temperatura, y salí, y como yo tenía el pelo mojado, hasta que llegué al auto, que fueron 50 metros, cuando subí al auto, sentí así el pelo duro, y me lo, me toqué el pelo, que lo tenía mojado, y se me quebró, porque me había congelado el pelo, le digo al muchacho, al argentino, que me había llevado, porque había un argentino, que me ayudó mucho, en los primeros meses, y le mostré el pelo, y se cagaba, y se me acababa, y me dice, sí boludo, se te congela, cuando, cuando te bañás, y salís, tenés que tapártelo, completamente al pelo, no dejé nada, al aire libre, porque te lo congela, estás mojado, y te lo congela, igual, te quedé con un mechón, en la mano, increíble, increíble, ¿y cómo es la vida, en un país, que no tiene nada, que ver con el nuestro, como es Finlandia? y la verdad, que lo primero, mirás para todos lados, sí, porque, bueno, Finlandia, es el país, de los mil lagos, muchos lagos, donde, nosotros vivíamos, tenía, había, tres, tres, tres torres, de, de edificios, donde vivíamos nosotros, entre medio, de unos árboles, y cuando nosotros dejábamos el auto estacionado, teníamos que ir por un caminito, hasta llegar al, al departamento, y los primeros días, miraba para todos lados, encima, yo me había ido de acá, de Argentina, en la época, de, donde el país explotó, del saqueo, que había muchos, muchos robos, y la verdad, que cuando iba caminando, miraba para todos lados, decía, acá me va a aparecer uno, enseguida me va a robar, que eso, nada que ver, al contrario, el primer mundo, cero corrupción, se dio en cero robo, pero bueno, uno se iba, sin saber nada, y, y la verdad que, a mí, yo digo siempre lo mismo, he sido un mochilero, con suerte, porque, yo creo que, cual, a cualquiera, cualquier mochilero, le gustaría llegar a un país así, para ver, para vivir, para saber la cultura, y, y ahí he aprendido, muchísimas cosas, el, por ejemplo, los valores, que, cuando estás acá, en el día a día, rodeado de tu familia, de tu amigo, no, no valora, no valora, claro, después paso por lo de mi mamá, tomar uno más, después voy a lo de mi hermana, a verla, y cuando estaba allá, dije, no, cuando tenga la posibilidad, voy, no es, no existe el después, tiene que ser el ahora, porque en este momento, me gustaría estar ahí, no puedo, pero, pero no, he vivido cosas, cosas muy lindas, por ejemplo, de recorrer toda la zona, caminaba en un crucero, acostumbrado a subir, en el 174, de San Justo, de Villa Palito, a San Justo, de repente, encontrarte en un lugar así, disfrutar todo el doble, porque, porque realmente, vas a trabajar, te contratan, para hacer algo, que a vos te gusta, en tener la posibilidad, de vivir, cosas que, nunca en la vida, no hubiésemos imaginado, y hablando de países, que explotan, y que se recuperan, es cierto que en su museo, una de las camisetas, que mejor resguarda, es una de Tristán Suárez, con el rostro de Néstor Kirchner, nosotros cuando jugamos, con Racing, con Argentina, que jugamos en San Juan, jugamos con la, en el pecho, tenía la foto de, de Néstor, va, tiene la foto de Néstor, sí, y bueno, nosotros, justo le ganamos a Racing, y mis compañeros, cambiaban la camiseta, con los jugadores, y a mí viene un jugador, que no voy a decir quién, para no, le dice, la cambiamos indio, y lo miré, y le dije, no, le digo, no, no, y el jugador de Racing, sorprendido, como diciendo, cómo no quiere, te la camiseta mía, o la camiseta de Racing, claro, y agarré, le dije, lo abracé, y le dije, no, no te la cambies, porque tiene la foto de, de Néstor, le digo, y para mí, para mí, para mí, para mí fue el mejor presidente que tuvimos, desde, desde que yo tengo uso de razón, ¿no? desde que yo, para mí fue lejos, para mí lejos fue el mejor de todo. y el hecho de, bueno, de haber pasado tantas privaciones en su infancia, quizás, hace valorar acciones gubernamentales, como la que usted menciona. ah, yo digo, y bueno, esa, yo digo, que esa es la camiseta, que más valor, tiene, para mí, que, el otro día estaba hablando a mi hermano, y me dice, yo agarro, le digo, ponela, pon en un cuadro, porque esa hay que tocarla, me dice, esa camiseta hay que tocarla, no la podemos poner en un cuadro, en un cuadro solamente la, la vemos, ahí va, toca, acá, acarició la cara de Néstor, no, sí, son cosas que yo tuve la posibilidad de poder verlo también, de poder compartir un café, un té con él en la Casa Rosada, y la verdad que son cosas que yo me la voy a guardar y me la voy a llevar hasta el último día y haber conocido, para mí, uno de los mejores presidentes desde que yo tengo uso de razón, poder haber... ¿Y qué le decía? ¿Lo conocía usted, Néstor Kirchner? ¿Lo conocía usted? Yo sí, tengo una foto cuando yo... No, pero... ¿Pero él sabía quién era usted? Yo le digo la verdad, si usted está mintiendo, cuando nos presentan, lo primero que dijo, vas a ver a ese gole porque yo no lo marqué nunca. Eso fue lo que dijo, y bueno, la verdad que yo me sorprendí porque digo, qué cosas son... Por eso yo digo que en la vida del jugador se presentan muchas situaciones lindas, pero que a veces no son las reales, no son los niveles de vida que puede llegar a tener un jugador de ascenso. Esas son situaciones que se dan por casualidad, hay que saber aprovecharla, pero saber de que no es todos los días esa situación. De todos los días comprarte... Por eso yo vuelvo siempre a lo mismo, de todos los días comprarte un pantalón, de todos los días juntarte con un amigo a comer, de todos, de todos, de cada dos o tres meses cambiar el auto, de vivir situaciones que no, que no son reales, que muy poquito pueden tener esa... Claro. Y que te hacen rodear de gente importante, pero que la gente importante tiene un nivel de vida que vos por el momento la podés llegar a vivir, pero después... Ah, seguro. Y mirá que cuando dejá de jugar, por más que haya metido 350 goles, por más que digan, no, es historia en el ascenso, por más que digan, no te llama nadie, ¿eh? No, 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 no te llama nadie, el teléfono deja de sonar, ya cuando va a un lugar y te trataban de una forma, cuando vos jugabas y hacías goles, después vas a ese lugar, vos ya notás que el trato no es el mismo, que ya no vienen tan seguido a la mesa a saludarte, a preguntarte qué necesitas, que te falta algo, ya te hacen pasar, te sientan ahí y bueno, sos uno más. Y eso al que está acostumbrado a vivir otra situación le hace mal. Yo por suerte, a mí no me molesta, pero yo siempre disfruté de mi familia y siempre todo lo que gané y todo lo que viví, y bueno o malo, siempre lo compartí con mi familia, pero es difícil esa situación, ¿eh? El almacenero cuando vos vas a comprar, no te dice nada, te van a te regalar la leche y el kilo de pan porque le hiciste el pan de mercado y bueno, pagá. No, sí, seguro, seguro. Y para ir terminando, lo llevo a un terreno por ahí, imaginario. Vamos a suponer que mañana viene Roman Abramovich con mucho dinero, ofreciendo un contrato que es irresistible, le dice que va a invertir en Argentina, pero ese club, quiere que usted sea técnico, pero ese club es Atlanta. ¿Se va o no? No, le digo, préstame 50 mil pesos, me compro un carro, un caballo y me voy a cartonear. O sea, ¿Atlanta nunca? No, 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 no lo quiero ni nombrar, ¿viste? No, no, yo digo, a ver, ahora que ha pasado el tiempo, ahora que ha pasado el tiempo, uno tiene, a ver, ellos no me quieren, yo tampoco, es la realidad, pero yo no es que digo, si Atlanta es una primera, yo voy a estar triste porque un equipo que a mí no me genera nada está en primera. No, no vivo pensando ni mirando en si le va bien o si le va mal yo estoy contento y si le va bien estoy triste. No, la verdad que cuando fui ahí fui con toda la ilusión de que me vaya bien y ellos me contrataron para que a mí me vaya bien y bueno, lastimosamente no se dio lo que esperábamos los dos, pero una de las cosas que he pagado yo ahí fue que antes cuando llegaba al club, a cualquier club del ascenso, a mí me ha pasado de que viene el periodista partidario del club, que son los que hacen la revista y te preguntan qué comida te gusta, qué música te gusta, qué auto te gusta, qué esto, qué esto, y me dice, la última pregunta era ahí, ¿de qué cuadro sos? Y yo le dije al Mirante Brody, me miró como diciendo, pero no podés decir, me dice, no, no, pero de primera, me dice, entonces yo ahí le dije, ¿me estás cargando? Digo, ¿qué me estás diciendo? Que nunca estuvimos en primera, yo ya me, ¿viste? Y me dice, no, 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 pero River, Boca, le dije, no, no, yo soy solamente de Almirante Brody, ahora si vos sos de River y de Atlanta, y la verdad que el problema es tuyo, pero yo tengo una sola camiseta, no soy doble camiseta. Claro, claro. ¿Para qué? El que hacía la revista, lo primero que hizo fue hablar con algunos hinchas y le dijo que yo dije que eran doble camiseta, que eran una mucha de boca, y bueno, y a partir de ahí es que me dieron la posibilidad, bueno, si hace gole y le va bien, no pasa nada, pero si le va mal, al primero que le vamos a caer va a ser a él. Y bueno, pasó eso, y cada vez que voy no me reciben bien, hay que armar algo especial para llegar a la cancha, pero no pasa más de los insultos, más de lo que... Ahora tampoco uno puede hacer, como te decía recién, chicana, y tratar de esa semana hablar lo menos posible, no por miedo, sino para no generar nada, y eso de generar violencia y todo eso, hoy estamos todos muy cosquillosos con eso, pero entonces se trata de hablar lo menos posible, y no decir nada, y que el río pase por abajo del puente, que el agua pase por abajo del puente, como dicen. Así es. Y la última, ¿resignaría algo de lo bueno que vivió en su carrera con tal de ver a Almirante Brown en Primera División? Todo. Todo. Yo soy hincha de Almirante Brown, mi papá me llevaba a la cancha cuando yo tenía cinco años, no es que yo soy hincha porque me tocó jugar en inferiores y jugar en Primera, yo soy hincha de los seis... a los seis años, cinco años, mi papá me llevaba a la cancha, cuando Ruchi era toda calle de tierra, y los tablones de atrás de... las tribunas de atrás del arco eran de tablones. Entonces, obviamente que yo soy uno de los que más quiere que Almirante Brown esté en Primera. Yo, ojalá Dios y la Virgen y mi mamá del cielo me den la bendición y de que el día de mañana, sé que todavía soy joven, que el día de mañana pueda ser presidente del club, y es uno de los sueños, pero no solamente sueños, sino que uno tiene la capacidad de haber hablado con muchos dirigentes, hablé con, bueno, con Malvechino y siempre me sentaba, decía Gallito, él a mí, porque decía que yo estaba siempre cascareando. Bueno, justo Gallito le decía. Sí, sí, yo no le decía nada porque no le iba a explicar. Sí. Yo tenía un semejante dirigente cuando estaba ahí, y me sentaba, y le preguntaba, y conversábamos, y bueno, teníamos la posibilidad de poder aprender y haberme cruzado con el presidente de Olimpo, Jorge Ledo, un tipo muy capaz, que del argentino Alos llevó a Primera División, hizo la cancha nueva. Entonces, bueno, espero que algún día poder tener esa posibilidad y poder hacer las cosas bien, hacer mejor las cosas del presidente que está haciendo hoy, que la está haciendo muy bien, y seguir por este camino y que pronto podamos ver a Almirante Obrón en Primera División, que es algo donde nunca estuvimos. Esperemos que en algún momento lo pueda ver, desde el lugar que me toque, como hincha seguro. Sí, pero me gustaría verlo y seguir a todo por verlo en Primera División. Llamó un oyente recién diciendo que en Unión le regalaron un Cusco, un perrito Cusco. ¿Es así o no? No lo escuché. Que dice que, llamó un oyente recién diciendo que en Unión le regalaron un perrito Cusco. ¿A mí? Ajá. ¿Puede ser o no? No, no sé si será el perro que me regaló el picante Pérez. Claro. Sí, pero más que Cusco, era un Cuscón. Era un caballo. Encima, no, no, me dice el picante, tengo un perro ahí. Lo llevaba, sí, le digo, dámelo. Bueno, cuando fui a ver, no entraba en el auto el perro. Entonces lo dijeron de manera irónica. Yo en ese momento vivía en un departamento. Imagínate cuando llegué al departamento con un perro. La señora me quería matar. Pero no, era inmenso. Cande se podía subir a caballo tranquilamente en ese momento. No era inmenso, era inmenso. Y después me tiraron la bronca en el edificio y no, lo tuve que devolver. No me dejaron. Pero si yo hubiese estado donde estuve el último año, sí, me lo hubiese quedado. Porque a mí me gustaba. Bueno, Daniel, le agradecemos muchísimo por este contacto extensísimo a la nota. La verdad, se me pasó volando. Muy lindo testimonio, muy emocionante. Y la verdad, que una persona como usted, que recuerde con tanto amor a su mamá, a sus orígenes, a su barrio, la verdad que es muy lindo y eso habla muy bien de usted como persona. Así que le agradecemos por este contacto. Le deseamos que termine de la mejor manera este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda para usted y para su amado Almirante Brown. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Gracias por acordarse de mí. Gracias por la presentación. Me gustó mucho. Un saludo para las marineritas. No existe más la marinerita. No. Tenés que le voy a decir pase porque al lado tengo gente. Lasquivosamente no. Está la policía de al lado. Lasquivosamente no. Pero bueno, así que nada, yo le agradezco y cuando quieran estamos a disposición, pueden contar conmigo para lo que necesitan. Muchas gracias, un abrazo y un saludo grande a toda la gente de Santa Fe. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande, Daniel. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Daniel.